Toma, toma de reservista, toma de reservista Ok, mi pipo, prepárense porque acaban de llegar los polifacéticos ahora más, pero más potente que nunca Oye, José, que sea así como tú lo querías, de Santa Marta vienen los polifacéticos El Daniel, el Anil y el Chucho, Dios mío Mira acá y viene el palco Mira acá y viene Mira acá y viene a mandar A todo lo recluta Dona lo pone a voltear Ok, mi pipo Mira acá y viene Dona Con su vacío especial Diciéndole a la gente El pato sí puede hablar Ok, mi pipo Y el pato que reservista Ay, mira como mandaba Lo nombra a los dragoneantes Ya lo recluta porque haba Y el pato que reservista Ay, mira como mandaba Lo nombra a los dragoneantes Ya lo recluta porque haba Ok, mi hijita para que se vayan aprendiendo los polifacéticos Para ustedes allá en Santa Marta El Coqui Sánchez Ay, Dios mío Bueno Dona, vamos Bueno Dona, vamos Ven, muéstrame tu vacile Dona, muéstrame tu vacile Dona, muéstrame tu vacile Dona Mira acá y viene el pato Mira acá y viene Mira acá y viene a mandar A todos los recluta A todos los recluta Dona lo pone a voltear Ok, mi pipo Prepárense El pato que reservista Ay, mira como mandaba Lo nombra a los dragoneantes Ya lo recluta volteaba Y el pato que reservista Ay, mira como mandaba Lo nombra a los dragoneantes Y a todos los recluta volteaba Uno, dos, tres, cuatro, tres, cuatro Otra, 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 otra De vacile, de vacile, de vacile 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 De vacile, 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 de vacile, de vacile, de vacile, de vacile ¡Suscríbete al canal! Si vos ya vas lo de puta, Donald. Si vos ya vas lo de puta, Donald.